Vengo de Rosario porque me invitaron en el Año de la Misericordia para compartir con la comunidad todo el mensaje que el Papa quiere que difundamos y no solo el mensaje sino también las obras de misericordia, particularmente visitando a los enfermos. Bueno, mucho por hacer, muchos desafíos pendientes por delante y la comunidad que le ha dado un muy buen recibimiento, Padre. Sí, estamos muy contentos con la adoración al Santísimo, muchas confesiones, también la gente pide oración de bendición, los enfermos, tenemos la reliquia de Santa Faustina y es todo un camino que estamos haciendo en distintas provincias del país, inclusive en el exterior con la congregación. ¿Cuándo has llegado, dice? Llegué el lunes y tenemos la idea de quedarnos acá hasta hoy, después ir a Bobril y seguir volviendo, si Dios quiere, el año que viene porque es un trabajo inmenso, inmenso. ¿Cuántos años lleva usted como sacerdote ya? 21 años y en la congregación, ingresé en el 88, somos una congregación que se dedica a difundir la Inmaculada, la Divina Misericordia y justo este año la Misericordia, como entenderás, es un desafío grande por todos los pedidos que hay de las comunidades, ¿no? La Misericordia que es el corazón del Evangelio, sobre todas las realidades, de las necesidades de la gente y que hoy son muchas, pero lo bueno es que cada vez que damos este mensaje, la gente lo acepta, lo recibe, se conmueve y quiere cambiar de vida.